Alma Tucumana siempre te adelanta las últimas colecciones, en este caso le toca el turno a la marca Try Me. Vas a ver en el siguiente clip su nueva colección Primavera-Verano, la puedes conseguir en Las Lupes, en Galería La Gaceta Local 14. Las Lupes nos acerca a la campaña Live The Moments de la marca Try Me para esta temporada Primavera-Verano 2016. La propuesta es darle un estilo bohemio a tu look de todos los días. Las prendas seleccionadas para el back de la campaña fueron un short de jean combinado con una remera con estampa y chaqueta de gamusa en color negro con flecos. También observamos vestidos cortos estampados con la prenda imprescindible de la temporada, la camisa de jean, otro look son las remeras trenzadas y caladas con el clásico jean en color blanco. El último conjunto de la campaña está compuesto de un short estampado con una blusa blanca con detalles de encajes y vuelos, ideal para una tarde de verano. Si querés encontrar sus diseños en Tucumán no podés dejar de pasar por Las Lupes, ubicado en Galería La Gaceta Local 14. El Country La Reserva es un nuevo emprendimiento ubicado a 10 minutos del centro, pero con todas las comodidades que siempre soñaste. Cuenta con servicios subterráneos, canchas deportivas, piscina y solarium, seguridad, espacios verdes, circuito de ciclismo y caminata y muchas cosas más. Podés llegarte a través de la autopista Ruta 9, kilómetro 1303 en Los Nogales, comercializa Patricia Schillman y asociados. Sean 2, 4 o 10 en una empresa siempre hay una razón para festejar. Motivo fin de año, lugar terra mar, fecha 11 de diciembre, desde las 10 y media de la noche hasta las 2 y media de la mañana podés disfrutar de una velada imperdible. Tenés un menú completo, desde entrada, plato principal, postres, bebidas sin alcohol, vino y champán para brindar toda la noche. Podés hacer tu reserva al 381-425-6370.